hola a todos bienvenidos a la ocasión financiera criptomoneda vamos a ver bitcoin de la mano de mexte tenemos más toques menos tarifas maker 0% taker entre 0.01 y 0.02 el más barato de todos tenéis aquí diferentes bonos por depósitos tenéis aquí un montón de bonos y eventos exclusivos por ejemplo mil mx holdealo 31.23 las firmas bajas del mercado hay drops porque queráis tenéis un montón de cosas cosecha de actos por ejemplo de todo lo veis aquí a la parte simplemente la home tenéis todo este tipo de información bonos depósitos hay bonificaciones por tokens dejamos esta por ejemplo por actividad bonos por actividad hasta 8.000 hasta 8.000 teta bueno vamos a ver bitcoin pues aquí reclamar en depósitos por verificaciones lo que quieras hasta 8.000 este es bitcoin vamos a verlo aquí en trading view pues creemos nos da la sensación de que va a estar bastante para bastante parado hasta que pasen las elecciones esto es la zona actual entonces en teoría ha hecho una subida una corrección y ahora tocaría otra subida está subiendo pero despacito haciendo tramos cortos eso por ejemplo aquí nos lleva ahora a un tramo tenemos pensado en la zona de los 72.000 73.000 y así y ahora con este tramo si lo cumple nos lleva a la zona de los 76.000 entonces no creemos que salga 76.000 vale no creemos que salga de este rango hasta que no caben las elecciones americanas que más o menos son la semana que viene creo que son el 6 o por ahí y mientras tanto tranquilidad fijaos aquí y esta es la línea de tendencia vale esto ya lo tenemos bastante claro sube vela roja nos salimos vela verde entramos vale ya está y este es el soporte si pierde nos vamos si pierde este es el último soporte los 60 si pierde los 65.000 nos vamos por lo cual estamos alcistas aquí está el rsi en la zona de 60 pues listo vamos a añadir aquí también es ethereum es muy diferente a bitcoin si mantiene un poquito la tendencia pero no mantiene la amplitud está mucho más bajista que bitcoin pero bueno esta es la zona de soporte 1 2 3 4 5 veces el rsi se ve bastante bien de soporte con lo cual más o menos nos está rebotando pues en las zonas que van entre 40 entre 35 y 40 perfecto pues ahora mismo habríamos cerrado los cortos y habríamos abierto largos pero a ver oye solo tengo pasta para uno cuando suba compra bitcoin cuando baje 20 serio ya está no tiene más entonces ahora objetivo pues volver a la zona de arriba progresivamente y con velas verdes resistencia pues lo tienes aquí entre 1700 el 2700 y el 2800 que son todas las resistencias que hay por esta zona este nivel este nivel esta media este nivel este nivel y ya está no prevemos mucho movimiento hasta que no acaben las elecciones y de momento hemos cerrado los cortos en ethereum y hemos abierto los largos en bitcoin si el mercado se pone a caer a la primera vela roja abriremos cortos en ethereum un abrazo y hasta siempre y ya está no se ha hecho la primera vela roja abriremos cortos en el 2800 y 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 el 28